Bueno, hablando de las placas conmemorativas, acá queremos ver también justamente el diario La Razón fue fundamentalmente un vespertino muy importante durante décadas. Y acá fíjense esta placa en homenaje a uno de sus propietarios, de sus directivos, a Cortejarena, el estilo que ustedes van a vincular al Arnubó, ¿no? Claramente Arnubó, pero fíjense que es un monumento de por sí, un monumento dentro de un monumento. Y asimismo, si ustedes comparan, si nos podemos trasladar con la cámara a este lado, también acá tienen otra placa al mismo autor con otra estilística diferente. Y otra cuestión interesante para ver es que muchos creen, con ese prejuicio con que nos han educado en los últimos años, con ese rencor, vieron ese espíritu de discordia, de que en la Recoleta hay una gente muy mala, que era la oligarquía terrateniente, y no es así. Aquí ustedes van a encontrar pioneros de la industria, ¿no? Pioneros de la agricultura, los que introdujeron las primeras máquinas agrícolas. Y en este caso quería mencionarles a Cortejarena en el sentido que también van a encontrar un edificio vinculado a la prensa, a la prensa gráfica. O sea, van a encontrar arquitectura industrial también en placas dentro del cementerio de la Recoleta, porque vamos a encontrar pioneros de la industria, ¿no? Gente que empezó fabricando algo y que le fue bien y terminó en la Recoleta muerto, ¿no? Como dice el Papa, el dinero no nos llevamos a la otra tumba, pero sí, a la vida de ultratumba, pero sí está el monumento que da cuenta de ese progreso económico. Fíjense hablando de placas, que aquí atrás de ustedes van a encontrar placas modernas también, hechas con un estilo, este es un escultor que se llama Luis Aquino, Luis de Aquino, que va a tener un estilo propio de las vanguardias del siglo XX. Es interesante experimentar también la vanguardia, no solo el estilo académico que imita el pasado, sino formas estilísticas de vanguardia, fíjense, la familia Benzi, que encuentran un monumento totalmente carente de decoración, propio del siglo XX. Ustedes lo van a estudiar como estilo internacional.